El primero es reconocer que mi guía es incorrecta. En otras palabras, bajarle no tres rayitas al ego, sino las diez rayitas para poder decir no sé. Ese no sé es maravilloso porque es cuando por fin te abres a la ayuda. Mi primer maestro, ahora sí que formal, que tuve fue Francisco de Santiago. Y Francisco de Santiago me enseñó un montón sobre las emociones. Cómo poder expresar todo ese cúmulo de años reprimidos de emociones. Y me enseñó sobre las constelaciones familiares, silla vacía y otros procesos para poder liberarme de todo eso que estaba reprimido. Y después siguió un curso de milagros, después siguieron los Isshayas. Pero lo que te puedo decir desde mi experiencia es que si sigues diciendo yo puedo sola, esa es la voz del ego. O te va a decir a veces en plural como me habla a mí, no pidas ayuda, nosotros podemos. ¿Nosotros? ¿Quién? Quimos hábil. ¿Quién dijo nosotros? Es yo hablando con mi ego, es el ego hablando con el ego. Entonces, esa capacidad de tener humildad y decir no sé es vital. O sea, reconocer que mi guía es incorrecta es el primer paso. El segundo paso tiene que ver con pedir un maestro. En mi experiencia no existe forma de despertar si sigo queriéndolo hacerlo por mí mismo. Y cuando pides con humildad la guía de un maestro, este maestro te va a enseñar una práctica espiritual. Y esa práctica espiritual te va a pedir tu maestro que seas consistente. El segundo paso es consistencia. El día que no lo hago empiezo otra vez el ego a funcionar. Por hábito. No es porque esté mal o porque haya algo mal en mí. No, no, no. Es un simple hábito. El hábito de hacer historias, el hábito de estar en lo que pasó y lo que podría pasar. Y cuando vuelvo a mi práctica, ¿qué crees? Vuelvo a experimentar el deseo más grande de mi corazón. Por eso es tan importante que elijas un maestro que resuene con tu corazón. Yo cuando conocí a Rudra, por ejemplo, Rudra es un maestro ishaya. Rudra es un inglés, es de Inglaterra. Y el día que lo conocí no habló casi nada en la reunión, pero no era necesario que hablara. Su sola presencia me inundó de paz. Y se notaba que estaba ascendiendo mientras estaba con nosotros. Diríamos que no habló, pero estaba en su mente haciendo oración. Se notaba, se notaba, se notaba a leguas. Y él fue mi inspiración. Él fue mi inspiración. ¿A qué? A ser consistente como él. Yo le pregunté al maestro Rudra, ¿cuántas horas por día meditas? Y él me dijo, en promedio dos. ¿Cuándo puedo más? Pero mínimo dos horas diarias. Y ahora que le hice esa pregunta dije, ah, pues con razón. Con razón su presencia es tan asentada, tan linda, tan preciosa. Es maravilloso estar al lado de un maestro que haya sido tan consistente con su práctica. Y todos en la tradición Isaya tenemos un mismo maestro que es Maharishi Krishnananda Isaya. Los que queremos ser maestros le pedimos a Maharishi que sea nuestro maestro. Y bueno, pues ese es el segundo paso. Pedir un maestro y ser consistente con su práctica. El tercer paso, y te lo voy a contar con un cuento, porque a mí los cuentos me enseñan más que cualquier cosa. Este era una vez un señor que va a una charla introductoria de la primera esfera de los Isayas. Y es una charla que dura apenas una hora. Y te explican en una hora más o menos lo que es la ascensión de los Isayas. Y en esa hora pues ya tú decides si vas o no vas al curso de tres días. Que es lo que dura la primera esfera. Entonces un señor llamado Juan va a esta charla introductoria. Pero Juan, su prioridad era el trabajo porque estaba atento al WhatsApp. No lo apagó ni lo puso en modo avión cuando estaba en la charla introductoria. Estaba con un ojo allá y un ojo al garabato. Entonces estaba viendo su celular porque estaba cerrando una venta. Entonces estaba muy pendiente y él salía y entraba, salía y entraba de la reunión. No pudo estar presente porque estaba cerrando una venta que tenía, según él, muy importante. Y al finalizar la charla introductoria pues se dirige con el maestro y le dice, maestro, tengo algunas dudas. Y le dice el maestro, adelante, ¿cuáles son? Y en eso le llaman por teléfono justamente el cliente ese con el cual estaba ya cerrando la venta. Y le dice, ah, espérame maestro, es que esto es muy importante, ahorita regreso. Entonces se tomó diez minutos en la llamada, el maestro lo esperó, regresa y el maestro le iba a contestar cuando recibe otra llamada ahora de su esposa. Le dice, no, 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 esta también es importante, ahorita regreso maestro. Entonces va a contestar la llamada de su esposa, regresa y, aunque no lo creas, recibió una tercera llamada. Y esa tercera llamada era de su mamá. Entonces le dice, no, 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 esta es importante también, discúlpeme. Entonces se va y cuando regresa ya ha pasado como veinte minutos y ya se tenía que ir el maestro porque lo estaban esperando en el carro afuera. Entonces le dice, mira, discúlpeme, no me puedo esperar más a atender tus preguntas, pero sí te puedo invitar a que mañana vengas al hotel Sheraton. A las cinco de la tarde te espero y sirve que te haga un regalo. Ahí te contestaré todas tus preguntas. Juan dijo, ok, mañana a las cinco. Sí, creo que voy a poder ir, creo que ya es ahora, ya no tengo muchos pendientes laborales. Ok, a las cinco en el lobby nos vemos, en el lobby, ok, en el lobby. Sé puntuales, si no llegas temprano, yo no voy a esperar más que cinco minutos. Ok, a las cinco ahí voy a estar en punto. Al día siguiente Juan llega a las cinco y pues va con su celular porque era su mejor amigo y Juan ve al maestro y le dice, te pido que vayas a tu auto y dejes tu celular porque vamos a meternos al mar. ¿Cómo al mar, maestro? Sí, ¿te acuerdas que te iba a hacer un regalo? Sí, pero ¿qué regalo es? ¿Estás dispuesto a estar abierto con inocencia a los regalos que la vida te trae? Sí, entonces inocentemente te pido que por nada más quince minutos te des permiso de dejar tu celular en el auto y vengas porque vas a ponerte este short que tengo para ti y te vas a cambiar y te metes al agua conmigo. Yo tengo toallas también aquí del hotel. Ok, dijo Juan con algo de extrañeza y le dice, ok, me va a dar un regalo, pues lo voy a aceptar. Entonces va al carro, deja con mucho dolor su celular en la guantera, se va al lobby, se cambia, se va rumbo al mar con el maestro y le dice el maestro, el regalo va a ser una enseñanza y la enseñanza te la voy a dar ahí en el mar. Así es que acompáñame, vamos a entrar los dos juntos. Ese día el mar estaba muy tranquilo, no había olas, así es que parecía un lago, los dos empiezan a caminar entrando hacia el mar y cuando ya el agua les llegó hasta el pecho, el maestro, sin decir más, toma de los pelos a Juan y lo sumerge tratando de ahogarlo. Cuando el maestro calculó que no estaba ahogado, pero si ya estaba tragando agua, lo levanta y le pregunta, ¿qué es lo que más quieres en este momento? Respirar maestro, respirar, respirar maestro. Y le dice el maestro, cuando tu deseo por despertar sea el mismo que el que ahora tienes por respirar, yo con todo gusto te enseño, pero por ahora veo que tienes otras prioridades. Y ahora, ahí se acaba el cuento. El tercer paso para despertar es un deseo ferviente, poner como prioridad a tu despertar. El último paso es el que más me gusta porque no lo conocí en ninguna otra corriente, gracias a los Ichayas conocí este último paso, se llama Ahimsa. Y Ahimsa es no violencia, no violencia mental, porque de ahí se origina toda la violencia afuera, en la mente. Si me equivoco, si me distraigo con los muchos, muchos objetos brillantes que tiene el mundo, incluyéndome mi celular, porque ese cuento de Juan y los Ichayas es mi cuento, yo soy, yo soy Juan. Yo me he distraído muchísimo con el celular. Entonces, no importa cuántas veces me distraiga, este no es el camino de sacar el látigo de la culpa, este es el camino de la gentileza, de elegir de nuevo cada vez que me distraigo con muchísimo, muchísimo amor. Mientras más gentil soy conmigo mismo, menos ego tengo. El ego quiere que me culpe, el ego quiere que me flagele, el ego quiere que me critique a mí mismo y que esté enganchado en historias de lo que pasó y lo que podría pasar. Cuando suelto todas esas historias, cuando dejo la rudeza y la intercambio por la gentileza, es cuando empiezo a despertar. Porque, de hecho, esto de distraerme ya me di cuenta de que es un hábito, un hábito que he tenido establecido por muchos años, décadas. Distraerme con mi celular, distraerme en la televisión, distraerme con películas, distraerme con el placer que me da el mundo. Pero ya por muchos años también me di cuenta que el silencio me lo da todo. Y si ya sé que el silencio me lo da todo, ¿por qué pierdo tiempo con objetos brillantes o espejitos? Elijo de nuevo con gentileza y borrón y cuenta nueva. De eso se trata la gentileza. De eso se trata la gimsa. Hacer un borrón y cuenta nueva. Aplanar el botón de risé del hijo de nuevo por el deseo más grande de mi corazón. Si no puedo, vuelvo al paso uno. Y el paso uno es reconocer que yo no puedo solo, que necesito la guía de un maestro. En mi caso son los maestros Ichaya. Voy con un maestro Ichaya, con gentileza, con muchísima humildad, le pido ayuda. Y un maestro me ubica, como me ha ubicado siempre. Me acuerdo que un día tenía una bronca de económica. Pedí un préstamo bancario al banco y nunca había sacado un préstamo bancario. Tenía mucho insomnio. Si eran 130 mil pesos y mi mente decía, no es posible neto, nunca habías sacado tú un crédito. ¿Cómo te atreviste? Tus papás no te enseñaron eso. Te van a matar a la cárcel, si no puedes pagar, bla, 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 bla. Dije, no, esto está imposible, voy a pedir ayuda al maestro. Le hablo a mi maestra Prema. Y Prema me dijo esto. Eres un ser poderosísimo. Tanto para con el amor. Como para con el miedo. ¿En dónde estás poniendo tu atención, Ernesto? Y le dije, en el miedo. Y me dijo, elige de nuevo. Aquí y ahora, con gentileza. Elige por tu práctica. Y luego otra cosa que me remató y nunca lo voy a olvidar es cuando me dijo que en la Biblia dice, la fe mueve montañas. Y yo le dije, es cierto, es lo que dice la Biblia. La fe mueve montañas. Y ella me dijo, lo que muchos no saben es que el miedo también mueve montañas. Es tu alertidad, tu superpoder. ¿Dónde pones tu atención? Entonces, una de las cosas que me han enseñado los maestros y chayas es lo que enfocas, expandes. Si pones tu atención en el miedo, eso se hace más grande y cada vez más grande y cada vez más grande y cada vez más grande hasta que un día ya no sé cómo salir de esa bola de nieve, de miedo. Necesito un maestro que me ayude a volver a poner mi atención. En este caso, las técnicas de los chayas es de alabanza para reemplazar al juicio, de gratitud para reemplazar a la queja, de amor para reemplazar al odio y de compasión para reemplazar todo lo demás. De tantos años de meditar con estas técnicas, he empezado a lavar la vida, a apreciarla tal y como él, a agradecer la vida exactamente como él, a amar la vida y amarme a mí exactamente como soy y a ser inmensamente compasivo con mi propio proceso individual y el proceso individual de cada uno de mis hermanos. Entonces, si quieres preguntarme a mí, ¿cómo le hago para despertar? ¿Cómo le hago para sanar? Sigue esos cuatro pasos y no tiene que ser con los chayas. Los chayas no tienen un contrato de exclusividad con Dios. Si quieres seguir mi camino, síguelo, pero no es el único. Hay muchos caminos. Hay gente que sigue a monjes Zen, hay otros que siguen a los monjes budistas, otros a los, no sé cómo se llamen, pero hay muchas corrientes del despertar. Sigue la que resuene con tu corazón y sigue estos cuatro pasos que en resumen son humildad, consistencia, un deseo ferviente y gentileza.